Es muy triste y doloroso Después de que tú construyas Llegué a un corazón maluco Y todo te lo destruya Le abrí la puerta a mi pecho Pa' que el sufrimiento fluya Quien quita y un amor bueno En mi carne se amargulla Gritaré a los cuatro vientos Pa' que el viento distribuya Que ahora me siento feliz Puedo decir aleluya Porque se va a ir corriendo No sea cobarde, no huya Y vea de lo que es capaz Un indio con una puya Búsquete un loco por ahí Para que me sustituya Un perrito callejero Pa' que ese hueso se ruya Aunque yo creo que no encuentres Ese que te contribuya Quien se te acerca y te tiene Enseguida se escabulla Firmemos un documento Quiero que se constituya Que lo que entre nosotros Aquí de una vez concluya Siga usted causando daño En su juego no me incluya No se preocupe por mí Yo no soy familia suya